Va el animal, la juega con Marinucci, perdieron, despega Tico, Tico la juega de primera para Brandon Obregón, corre a toda velocidad por el costado, derecho Gianni, Gianni la pone profunda, adentro del área está Obregón, media vuelta, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes, Brandon Obregón! Abrió la cuenta, 7 minutos casi, de la etapa inicial del primer partido, Brandon Obregón, un poco jabonosa, entró la pelota al arco del vencido, Juan Rago estallido, Sossiagui, en el conurbano profundo, abre la cuenta Quilmes, Quilmes 1, Atlanta 0. Golazo, golazo Obregón, gran jugada elaborada, Pavone, Gianni y Obregón, con un remate mordido, decíamos, Quilmes era mejor, muy buena combinación para marcar el primero, Quilmes gana merecidamente, por lo menos, en estos 7 minutos y medio, la primera que tuvo Clara, convirtió al cervecero. ¡Madrugó el cervecero, Benila! Sí, madrugó, y la verdad que lo está haciendo de manera merecida. ¡Va Chamorro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!